Colombia en este momento es pionero en tecnología 4G. Un dato curioso, solo Corea ha implementado la tecnología 4G hasta el momento. Con el proceso de subasta de 4G, el gobierno logró recaudar 770 mil millones de pesos, casi doblando el presupuesto de lo que se tenía esperado, que pretenden implementar nuevas tecnologías como la de cuarta generación, a través de servicios de internet móvil de manera inalámbrica. Para ello se abrió un proceso de selección objetiva, en donde contamos con seis participantes, de los cuales cinco quedaron adjudicados los permisos para 4G. Se pretende que para finales de diciembre del año 2013 ya se estén prestando los servicios de cuarta tecnología al público en general, por lo menos por los operadores establecidos, como son Claro, Movistar y Tico. La tecnología 4G trae bastantes ventajas para el país. Una de las primeras es que se va a poder desplegar el acceso y la masificación de banda ancha a lugares muy apartados de la geografía colombiana, porque ya no es necesario tender cables, sino es simplemente a través del espectro radioeléctrico que se van a prestar estos servicios, pudiendo impactar muchísimo más a las poblaciones rurales del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!